Muy buenas gente, hoy os voy a traer una estrategia que será la primera parte de un bonito triplete. Hace unas cuantas semanas el muy buen señor Lord Damien donó al canal y obviamente pidió a cambio una estrategia. Desde ya le pido muchas disculpas, me donó y tardé en responderle y en hacer el vídeo por los problemas técnicos y porque tenía falta en la garganta y porque no tenía tiempo. Pero bueno, las excusas para otra ocasión. Ahora que estoy en condiciones, vamos a aprovechar un poco el hype de Ultra Sol y Ultra Luna junto a una compensación por el retraso, ya que pidió una estrategia para Lick and Rock en su forma nocturna que menos que hacer una estrategia para todos los Lick and Rocks. Sí gente, empiezan las estrategias de los 3 Lick and Rocks. Por desgracia, lo que tiene estas formas no son simples cambios estéticos, así que no pueden ponerse en un mismo vídeo. Pero aprovechemos para explorar bien a fondo lo que puede hacer cada uno. Empecemos por Lick and Rock Nocturno, que por algo es el que pidió Lord Damien. Para obtenerlo, tenéis que evolucionar a Rock Roof en Pokémon Luna o Ultra Luna. Si no tenéis esos juegos, podéis pedirle ayuda a un amigo que tenga Luna. Y por eso es importante conocer gente y que haya buena voluntad. Si no hay nadie en vuestros conocidos que tenga esos juegos, pues probad en los comentarios. A ver si algún alma amable os puede ayudar. El caso, Lick and Rock Nocturno comparte una sola cosa con sus otras formas. Y no es solo su pelaje y las rocas incrustadas. Hablo del tipo roca. Un tipo que, en mi opinión, debería ser bastante mejor para defender. Es una maldita roca, por favor. Tiene una cantidad bastante decente de resistencias que pueden permitirnos hacer cambios interesantes. Resistir a fuego, volador y veneno es muy conveniente para apoyar a los de tipo planta, entre otros. Por desgracia, nuestras debilidades son extremadamente comunes. Lucha, tierra, agua, planta y acero. Muchos Pokémon tienen acceso a Terremoto y ahora a Cabeza Hierro. Así que hay que andarse con mucho ojo. En cuanto a estadísticas, vamos a ver qué nos presenta Lick and Rock. Y no sé exactamente lo que quiere ser, para seros sinceros. 115 daño está bastante bien, la verdad. Es algo sólido. Sus defensas, de hecho, están bastante bien. 75 en ambas y 85 en los peces es un aguante muy decente. No son altas, altas, pero son equilibradas. Y un golpe fuerte, mientras no sea súper eficaz, lo puede aguantar bastante bien. Pero tampoco va a aguantar mucho más después de eso. Es más probable que caiga de 2 que de 3 golpes. Y su velocidad, de 82, puede estar interesante con un pañuelo elegido. Igual es solo casualidad o igual está diseñado específicamente para eso. Pero Lick and Rock Nocturno, con su velocidad, aunque parezca tan poca, es la justa, precisa y necesaria para, por un único punto, adelantar a Tapu Koko, llevando el pañuelo elegido y usando una naturaleza firme. Es decir, que no tenemos que invertir en una naturaleza que sea alegre, por ejemplo, si queremos usar pañuelo elegido. Salvo por eso, está un poco en la zona del limbo. Aguanta, pero no lo suficiente para ser un tanque. Y es más o menos rápido, pero sin un pañuelo no es lo suficiente para ser un atacante veloz. Me sabe mal porque el diseño está muy bien y la idea de que sea un pandillero así, más macarra y gamberro y chulo, me gusta mucho. Pero está un poco en la zona de nadie en cuanto a estadísticas. Aunque al menos podemos tener en cuenta un pequeño factor. Esa defensa especial puede aumentar un 50%, que no es poco si estamos bajo tormenta arena. Eso cambia bastante lo que podemos aguantar. Enemigos que nos vencerían de dos golpes, necesitarían tres turnos para machacarnos. Repasando ahora sus habilidades, le pegan mucho, pero no en el sentido en el que deberían ser. Son habilidades que sobre el papel están bien, son muy interesantes, pero no suelen llegar a ser tanto. Espíritu Vital impide al Pokémon dormirse. Muy apropiado para un Pokémon que vive por la noche y es tan enérgico. Aunque con la abundancia de Tapu Koko, cada vez menos gente usará el sueño. Así que igual no le sacáis el partido que podría tener. Vista lince la vimos con Tucannon. No solo impide que te bajen la precisión, sino que ignora por completo las subidas de evasión del oponente. Y por último, indefenso. Ningún ataque puede fallar o ser esquivado si lo usa o recibe este Pokémon. ¿Qué significa eso? Que nunca jamás esquivarán vuestra roca afilada, por mucho que el oponente se suba a la evasión o que la roca afilada tenga mala precisión. Pero a cambio nunca esquivaréis ni un puño dinámico, ni una guaradosa, ni nada, por mucho que uséis doble equipo. A la parte, con indefenso podéis golpear a Pokémon que estén en un turno invulnerable por vuelo, excavar, golpe fantasma y demás movimientos. Entre los cuales se encuentra caída libre. O sea que podemos marcarnos un combo wombo interesante usando caída libre con un Pokémon para sacar del campo a otro del oponente. Y mientras este es completamente incapaz de atacar, golpearle igualmente con roca afilada. Hay que reconocer que indefenso es una habilidad que le viene bastante bien. Y es que hablan de muchos movimientos que con otros Pokémon nos haría decir, ay si este Pokémon aprendiese a filagarras podría usar a gusto este ataque. Como, atención, atención, roca afilada. Una potentísima opción de tipo roca, lo cual es muy bueno ofensivamente. Con 120 de potencia que se queda en 180 gracias al stab. O sea que tiene la potencia de la mayoría de movimientos Z. Y recordemos, indefenso, nada de que falle con esa 80% de precisión. Otro movimiento curioso podría ser la carrera brutal. No es precisamente mucho daño, pero tiene un 50% de posibilidades de bajar la defensa del oponente. Aunque visto lo visto, quizás nos guste más corpulencia para subir ataque y defensa. O danza espada para subir dos niveles al ataque. Trepar rocas es otra opción ofensiva con 20% de confundir al enemigo. Pero si lo que queremos es daño tipo normal, mejor retribución o golpe. Y casi nunca queremos daño de tipo normal. También contamos con triturar y golpe bajo. Triturar es un poco más fuerte, pero golpe bajo es una prioridad que puede salvarnos el pellejo considerando que no somos tan rápidos. Lo que sí queremos es una buena cobertura ofensiva y la tenemos con los colmillos elementales. Pero tampoco es que sean movimientos muy potentes. No, cierto. Vamos a actualizar un poco a este chico. Eso está mejor. Gracias a los tutores de Ultrasol y Ultraluna, podemos enseñarle a Lick and Rock una cobertura mucho mejor de movimientos. Puño trueno y puño fuego son potentes bazas a su disposición. Aunque si lo que quiere es hielo, tendrá que seguir usando los dientes. Y tiene un movimiento de la más potente y útil contra los Tapus, que es cola férrea. 100 de potencia y una precisión mala que nos importa entre 0 y nada. También contamos con Cabezazo Zen y Golpe Beast. Movimientos Psíquico y Dragón respectivamente de 80 de potencia. Bueno, Golpe Beast son 40, pero golpea dos veces. Por desgracia, a Pokémon como Garchomp y Salamance le seguimos haciendo más daño con Colmillo Hielo que con Golpe Beast. Así que quizás no sea la mejor opción. Pero sigue siendo un buen repertorio que le da una buena ventaja frente a sus otras formas. También puede prender puño certero, que ojalá fuese puño dinámico. Golpe Mordaza, tipo siniestro que hace daño e impide al oponente usar movimientos de sonido. Y Pataleta, que por desgracia no nos servirá de tanto como podría. Pataleta es un movimiento tipo tierra que duplica el daño si fallamos el turno anterior. Pero con Indefenso, eso se reduciría a cuando el oponente use protección o algo similar. Su abanico ofensivo, la verdad, es que no pinta nada mal. Sus estadísticas siguen haciéndole cojear un poco. Pero no es nada que no se pueda rescatar. Quizás si usáis Viento Fin o Red Viscosa, podéis atreveros y cambiar el entrenamiento que le he puesto por uno de ataque y velocidad. Aprovecho para recordar que los repartos de puntos de esfuerzo que hago no son algo mandatorio, sino orientativo. Podéis retocarlos y ajustarlos a vuestro gusto. Y si alguna vez hay algo muy específico como, mira, con esta velocidad y una danza dragón, ya adelantamos a Tapu Koko, os lo avisaré. Como he comentado antes, llevando pañuelo elegido y naturaleza firme, ya es capaz de adelantar a Tapu Koko. Y es que el Lick'enrock firme con pañuelo elegido tiene una velocidad de 201, y la de un Tapu Koko miedoso es justamente 200. Así que es una forma muy útil de usar este Pokémon. Le doy que confesar que me sorprende lo bien calculado que está en ese sentido. Otra forma de salvar sus estadísticas es con la antes mencionada Tormenta Arena. Un aumento en la defensa especial se agradece, y sobre todo cuando tenemos corpulencia de por medio. Más ataque, más defensa y un bonito plus a la defensa especial por el clima. Y si usáis corpulencia en su versión Z, podemos hacer cosas más divertidas, porque te da otro empuje extra de ataque. Pero ya que tenemos el Lick'e hasta el Z, podemos aprovechar y darle algún uso más como puño incertero, que aunque de problemas con un movimiento normal, es un golpe muy potente en su versión Z. O contraataque, que al usarse como movimiento Z, es un golpe tipo lucha de 100 de daño. Y si nos interesa seguir usándolo como contraataque, sigue funcionando sin problemas. Aunque claro, esto es si queréis invertir el movimiento Z en Lick'e and Rock, y que sea sí o sí uno de lucha. Pero la verdad, creo que tenemos mejores cosas en las que gastar en nuestro movimiento Z, como con Tempestad Rocosa. Sí, gente, no se me olvida el Lick'e and Rostal Z, que nos permite convertir Roca Afilada en Tempestad Rocosa. Un movimiento de 190 de potencia, y que además quita por completo el campo del suelo. Pero claro, esto solo funciona en Ultrasol y Ultraluna, y en los otros juegos aún tenemos Roca Afilada para hacer aplastamiento gigalítico, que oye, sigue siendo un daño la mar de bueno. Aunque quizás no nos interesa tanto Lick'e and Rock Nocturno para hacer daño, sino para estropear al rival. Tiene una mano decente de movimientos de apoyo, como Trampa Rocas, Controneo, Tumba Rocas, y Atentos Eventos Contraataque, que lo he mencionado antes, pero en realidad es un movimiento a la mar de curiosos si lo usamos bien. Bien, lo recordaréis de la estrategia de Chansey, y como dije antes, Lick'e and Rock puede soportar muy bien golpes de daño neutro, y devolverlos con el doble de potencia gracias a este movimiento. También podemos usar otros ataques cuando estamos en ese rango de tener muy poca vida, aunque es algo muy arriesgado, como Esfuerzo, que deja al rival con los mismos PS que tú, o Inversión, que hace un enorme daño cuando estás prácticamente muerto. El problema es ese, estamos en una posición arriesgada si tenemos tan pocos PS, y ni somos muy rápidos para adelantar a la mayoría, ni muy lentos para que nos interese el espacio raro. Es un Pokémon que tiene sus cosas, tiene potencial para ser usado, tiene buena cobertura de movimientos y una habilidad muy buena, pero tiene que arrastrar unas estadísticas que a veces le hacen quedarse atrás. Todavía tiene otros movimientos útiles, como Alarido para bajar el ataque especial de los dos Pokémon, y Defensa Férrea para... ¿Algo? Si solo quieres defenderte, la verdad es que puede ser interesante, pero por lo general, Corpulencia es más preferible. Y por supuesto, Mofa. Es que aunque no sirva para ser un Pokémon muy veloz, sí que ayuda a dejar atrás a una gran cantidad de Pokémon que prefieren ir con más calma y usar movimientos de estado, momento ideal para que el Lican Rock les estropee el día con Mofa. Y casi lo olvidaba por completo, pero el Lican Rock Nocturno aprende Pulimento, que aumenta en dos niveles vuestra velocidad, es básicamente agilidad de tipo roca. De objetos tenemos opciones varias, el Globo Helio nos da inmunidad a tierra durante un turno, así que nos protege durante un turno extra de lo que sería un golpe super eficaz, aunque en cuanto nos toquen el globo se va a romper. Una Valla Cidra nos brindaría un turno más de durabilidad, que honestamente nos puede venir muy bien. Siempre podríamos arriesgarnos con una Valla de la Esqueda Sabor Intenso. El Chaleco Asalto nos puede venir bien también si usáis solo movimientos ofensivos para poder aumentar vuestra defensa especial, con o sin Tormenta de Arena. Recordemos también que un Pañuelo Elegido es una opción la más interesante, o podemos ir más a tope con la cinta elegida para hacer todavía más daño. Por supuesto, el Licestal Zeta, el Litostal Zeta o el Licanrostal Zeta son opciones más que buenas. De naturalezas, ya lo he dicho un par de veces, Firme y Pañuelo Elegido ya vence a Tapu Koko. Y si vamos con naturaleza Alegre, podríamos incluso adelantar a Feromosa, si no tiene naturaleza que aumente la velocidad. Alegre quizás nos puede servir para adelantar a algún otro Pokémon que también pueda usar Pañuelo Elegido, pero por lo general, se agradece el extra que nos da la naturaleza firme. Si vamos a algo más defensivo por ahí, tenemos la naturaleza agitada o la cauta. El caso es reducir el ataque especial, así de simple. Al menos con naturalezas, no tenemos que comernos la cabeza. Licanrock Nocturno es un Pokémon muy menospreciado, y en parte entiendo esa opinión. Quiere, quiere, pero no termina de llegar. Y agradecería un empujoncito extra de estadísticas, pero sigue siendo un buen Pokémon que puede repartir un daño más que decente y tiene la habilidad indefenso, que es la fantasía más tórrida para cualquier Pokémon tipo roca. Tiene potencial, tiene sus cosas, y creo sinceramente que la gente lo desprecia más de lo que se merece. Tiene buen daño, buenos movimientos, y un tipo que, para defender a Pesta, pero para atacar es lo mejor del mundo. Sumando a este Pokémon los nuevos movimientos que aprende por Tutor, la verdad es que Licanrock Nocturno ha salido muy beneficiado. Espero que os animéis, y aunque lo que pidió Lord Damien fue solo la estrategia de Licanrock Nocturno, recordad que aprovecharé y haré esta semana la estrategia de los 3 Licanrocks. El siguiente será el diurno, y dejaré el crepuscular para el final. Hasta entonces, pasadlo bien con vuestros Pokémon, y... ¡Chao!